Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy te voy a contar como puedes completar la bandida super rápido y es que si viste ayer mi vídeo verás que me queda prácticamente el mismo tiempo menos una hora y si he completado la bandida en prácticamente una hora de una manera super sencilla, super fácil y con un par de trucos que no nos explican los chicos de Squadbuster así que espero que estés listísimo el día de hoy, vas a completar la bandida super rápido super sencillo y para ello vamos a echar el par de partidas que quedan y te voy a explicar varios de los trucos que hay y es que aquí hay un pequeño juego de palabras y es que es lo que te piden, te piden te piden, válgame, te piden conseguir 100 gemas en una partida para obtener una bolsa de gemas y reclutar a la bandida pero claro, echando varias partidas me di cuenta de que esto tiene 3 trucos la primera, bueno antes de los trucos de hecho te diré que te despidas de tu racha de victorias si os fijáis, yo lo tengo, me dan igual y si nos vamos a mi partida veréis que estoy sexto, sexto, quinto, sexto primero, sexto, quinto, sexto me dan igual, me dan igual porque he podido completarlo super, super omega rápido, muy sencillo y la verdad muy sorprendido de que la gente no haya visto este truco ¿cuáles son los dos trucos que vamos a utilizar y que te los voy a enseñar? vas, vas a flipar, hazme caso que vas a flipar el primero no necesitas 100 gemas para conseguir un saco Samuel, ¿qué me estás diciendo? lo que estás oyendo este saco de gemas se puede conseguir de otra forma diferente a través de las gemas y ahora lo verás lo segundo no tienes que estar vivo en la partida para que te lo considere entonces si unimos esas dos cosas las partidas se hacen de una manera muy, pero que es muy sencilla Samuel, ¿qué me estás diciendo? no me estoy enterando te voy a echar una partida voy a intentar perder voy a intentar perder y te voy a enseñar que literalmente hemos conseguido un sacito de gemas para ello fijaros que bien voy a escoger un duende fusionadito y diréis Samuel un bárbaro era mejor 100% pero lo que queremos en la mayoría de partidas es avanzar muy pero que muy rápido las dos primeros minutos para que la partida se acabe lo antes posible entonces si tienes mercader o tienes alguna unidad que farmes bueno pues podrás ir bastante más rápido en mi caso pues no ha sido la suerte y estamos en una partida de las más lentas posibles es decir no ocurre nada en el mapa para ello también te recomiendo que bueno si te sale algún mapa que no te llame la atención pues que literalmente te rindas y te eches otra partida porque vas a terminar mucho pero que mucho más rápido vale nos sale el cofrecito por aquí voy a pillar una Jessie que es maravillosa increíble y dirás Samuel tu equipo no es mucho de perder y tampoco de farmear pero bueno a lo importante fijaros Penny es otra de las mejores opciones que os pueden salir os lo puedo garantizar así que bueno yo voy a ir farmeando casi que ya de ya mi objetivo va a ser pillar el mayor número de Penny posible mientras vamos farmeando un poquitito pero solo un poquitito por aquí por el centro fijaros que por aquí alguien se está enfrentando a los tanquecitos y yo le voy a intentar quitar al señor churros tanto la vida como las gemas voy a pillar una chica tanque por si la podemos necesitar en algún momento que no creo no tengo prisa 28 gemas 32 ahora así que me voy a venir por aquí a ver si me saliera otra Penny me sale otra chica tanque voy a mira madre mía nos salen las gemitas y seguimos farmeando 50 gemas voy primero a veces se gana a veces se pierde y hoy parece que estamos ganando así que voy a seguir farmeando un poquito más por aquí en lo que te enseño el truco número 1 que te he dicho y es que no necesitan las gemas así que bueno lo chungo va a ser como te lo demuestro si ningún jugador se quiere enfrentar a mi porque voy bastante pero que bastante fuerte entonces vamos a seguir por aquí vamos a pillar otra unidad de Penny perfecto vamos a lanzar el cañoncito por aquí y yo creo que con lo que nos de el cañón más lo que nos de Penny os voy a poder enseñar los dos trucos que hemos hablado así que vamos a pillar esto por aquí vamos a pillar esto por acá tenemos 69 pipipín pipipón de la vera exacto fijaros tenemos 76 de hecho necesitaría farmear un poquito más y vamos a enfrentarnos a todas estas torretas mientras nos destruyen bueno no nos quieren destruir así que pillaré a Penny fijaros vamos a intentar que este jugador nos mate lo más posible oh no estamos perdiendo y ahora yo huyo ahora huyo estrepitosamente tengo 62 gemas es decir oh no ya no tengo las gemas necesarias quiero que os fijéis en lo que va a ocurrir ahora en cuanto seleccione el tesoro de Penny bueno de hecho Baloo por favor vete voy a seleccionarlo y fijaros arriba que acaba de aparecer el saquito acaba de aparecer y tengo 81 gemas esto que quiere decir quiere decir que no necesitas tener las 100 gemas en total lo único que necesitas es bueno pues eso acumularlas durante toda la partida fijaros ahora voy a venirme aquí señor puedes enfrentarte a mi por favor o podéis enfrentar a mi alguien vale voy a enfrentarme a este jugador a ver si este señor se quiere enfrentar oh no estoy perdiendo la partida oh acabo de perder me había salido el saquito pero he perdido que es lo mejor que es lo que ocurre y con lo que puedes terminar la partida entre un minuto y dos minutos antes aquí viene la magia veo que he conseguido 140 gemas y a la derecha me indica que he conseguido el saquito igualmente y ahora vamos pop y ya tenemos otro saquito más con esto quiere decir que puedes jugar de la manera que quieras puedes jugar ganando puedes jugar perdiendo puedes centrarte en farmear muy rápido y morir que es mi consejo o literalmente puedes jugar ya digo de la forma que tú quieras a mi me ha servido bastante no te voy a engañar no te quiero engañar me ha servido bastante el farmear muy rápido las primeras gemas y irme al centro para poder conseguir 100 gemas y directamente dejarme morir vale entonces los modos que mejor nos vienen claramente son los modos que más gemas dan como el de las piñatas el de los topos gemas a gogo aluvión de botín modos que nos den muchas pero que muchas gemitas para comenzar esa creo que es una de las claves que mejor me ha venido para farmear y como habéis visto en un momento dado si os atacan no os preocupéis seguid farmeando ustedes a los vuestros que ya conseguiréis las 100 gemitas de hecho voy a curarme por aquí voy a pillar había un tanque no lo he seleccionado efectivamente así soy yo un saco de sorpresas vale vamos a farmear por aquí a los dos caballeros que a veces se me olvida como se habla y vamos a intentar farmear antes del minuto 1.50 casi todas las gemas vamos a evolucionar al barbarito fijaros que nos salen por aquí unos ricos topitos y llevamos unas 24 humildes gemas en un minuto y medio no es que vayamos muy rápido pero bueno cuidadito que en estos modos lo que más me gusta es utilizar a la unidad grande de en medio que normalmente no farmearía jamás para darle gemas a todo el mundo y otro enorme consejo que te voy a dar de verdad super útil voy a utilizar una llave para que acabemos más pronto chicos bueno o me salgo huyendo es que vayas a por los jugadores si quieres jugar agresivo ya que muchos de los jugadores estarán como tú queriendo completar el evento de la bandida y dirán oh ve como ha sido este caso en el que bueno pues hemos masacrado al jugador de ahí y se han aprovechado 50 gemitas muy rico nudas y sigo farmeando tranquilísimamente para obtener a la bandida de una forma u de otra yo voy ahora un poquito más agresivo porque hay que jugar de todas las formas posibles lanzo por aquí cuidadito con los pinchos que sé que son pinchos selecciono ya llevo bueno llevo llevo bastantes quería para antes del minuto 30 casi los 80 y llevamos 66 no es que sea mucho pero bueno creo que también lo vamos a conseguir a no ser que ocurra algo así que vamos a empezar a farmear al megatopo sin ninguna clase de miedo o problema y en cuanto tengamos al megatopo terminamos bueno pues el megatopo ha decidido que no se farmea fijaros que si quisiera voy bastante bien en la partida podría seguir jugando y farmeando pero mi objetivo del vídeo de hoy era enseñarte lo rápido y fácil que se puede farmear entonces bueno pues lo he farmeado megatopo fuera y ya tenemos nuestras 100 gemitas ya nos aparece por ahí y de hecho me voy a enfrentar a los dos a la vez para perder la partida si es que me dejan bueno pues no me van a dejar perder y me siguen dejando en primer puesto la verdad no seré yo quien niegue a ver señor caballero podemos enfrentarnos a muerte que quiero enseñarle a los señores subscript bueno pues no pues no me lo quiero enseñar a ver nunca fue tan difícil dejarse matar yo tengo los personajes bajitos de vida lo único que estoy haciendo bueno podemos enfrentarnos en medio si muy bien la verdad muy muy bien oh my god vale vamos a coger los martillitos esto por aquí 200 gemas de repente bueno pues ya está pues sacamos la partida con una victoria a no ser que venga algún jugador ahora y nos quiera sorprender con alguna técnica milenaria de ataque sorpresa que no parece ser el caso y me voy a meter en el segundo 30 con una joder una ventaja que no me esperaba tener en el vídeo la verdad que estaría bien haber perdido de nuevo pero al menos os he podido enseñar los trucos que he podido hacer la verdad yo cuando vi que podías ganar el saquito de gemas perdiendo y no habiendo llegado al total de 100 gemas acumuladas a la vez di volteretas en 360 grados en el aire haciendo backflips chicos vale primer puentecito muy rico nudo tristemente sin cofrecitos fijaros que tampoco hacía falta y obtenemos el último saquito también una lástima que con 360 no nos dieran lo que viene a ser el saquito de gemas pero bueno para eso estoy yo para enseñarte que si se puede y lo obtenemos reclamar recompensa ya tenemos a la bandidita bebé vamos a venirnos aquí donde está efectivamente bandidita bebé además si nos vamos aquí uy que feo que queden ahí solo dos personajes así que nada ahora nos tocará claramente farmear a no ser que en la tienda ahora de repente nos digan actualiza y te sale de hecho nos ha salido así que voy a hacer un poquito pay to win y me voy a gastar 15.000 de oro ¿por qué? pues porque patata vale para poder subir a la bandidita a una forma clásica y ya al menos que si tenga un poquito más de sentido obtenerla creo que bueno os voy a regalar también este cofrecito épico que tenía aquí acumulado un cofrecito grande un cofrecito estupendo y un cofrecito maravilloso con un mortis épico y ahora sí que sí chicos espero que os sirva el truco espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye